Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Admiten que es un veneno. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero hablarte hoy del tema de las amalgamas, de esas platificaciones que pone el dentista en la boca cuando hay caries. Te enseño por aquí una imagen, son bastante comunes porque muchas personas pues tienen caries ¿no? Y el dentista para tratar de evitar que la carie se siga deteriorando y haya más infección y más pérdida de hueso, más pérdida de los dientes pues pone muchas veces amalgama. La amalgama es un compuesto hecho de 50% mercurio y el resto que tiene es otros metales pero realmente el 50% la mitad es mercurio y ahí es que viene el problema. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Por más de 70 años ha habido una lucha por lograr que la FDA que es la agencia americana de control de alimentos y drogas admita que el mercurio es dañino, eso nunca se había logrado, se acaba de lograr. De hecho ha habido como un estándar bien extraño porque si usted habla de algo tóxico como decir el mercurio, pues la agencia, la FDA tiene catalogado el mercurio como un tóxico. Cuando envían el mercurio para fabricar la amalgama a la oficina del dentista se transporta como tóxico, sin embargo cuando el dentista lo usa para hacer la amalgama y lo pone en su boca, ya dejaba de ser tóxico. Inclusive si el dentista tenía que sacar amalgamas de su boca anteriores para poner unas nuevas, eso nuevamente se volvió a clasificar como tóxico y la FDA no permitía que se transportara a menos que fuera por compañías especializadas en tóxicos. O sea que el tóxico de mercurio caía como un limbo donde era tóxico al llegar, cuando se ponía en la boca dejaba de ser tóxico, se sacaba de la boca, hay que disponer de él, tóxico otra vez ¿no? Ahora finalmente acaba de pasar reciente que la FDA acaba de admitir y puso en su sitio de internet la siguiente frase, puso así, las amalgamas dentales contienen mercurio que puede tener efectos neurotóxicos sobre el sistema nervioso de los niños o fetos, hasta ahí llegó su admisión. La realidad es que está siendo una de las causas principales de cáncer, de pérdida de los riñones y hasta problemas del corazón porque es muy tóxico, muy tóxico el mercurio. Todo esto ocurrió, este hecho de que la FDA admitiera después de más de 70 años, desde el año 1952 se viene luchando para que la FDA reconociera que mercurio era tóxico, acaban de admitir que es tóxico para esta clasificación limitada pero básicamente se logró porque hubo una demanda de clases, una demanda de clases cuando se reúnen grupos de personas y con la ayuda de un abogado llevan una demanda como grupo ¿no? Pues el licenciado Charles Brown estuvo representando al grupo llamado Consumedores por Alternativas Dentales en Estados Unidos y se llevó y se reconoció que podía ser peligroso el mercurio, podía ser para las mujeres embarazadas o lactando para los niños, para los fetos ¿no? Se sabe, comprobado que produce el mercurio, daños al sistema nervioso central a los riñones. La Asociación Dental Americana sin embargo no acepta responsabilidad, la Asociación Dental Americana es la que regula a los dentistas como tal, ellos no aceptan responsabilidad y se entiende por qué no la aceptan, porque si aceptaran responsabilidad se abrirían a demandas multimillonarias de muchas personas que han muerto por tener mercurio dentro de su cuerpo traído a través de las amalgamas ¿no? Si usted está experimentando situaciones raras y tiene amalgamas raras de problemas de tiroides, de depresión, de problemas con los riñones, de problemas con el hígado situaciones raras porque hay muy pocos metales pesados tan tóxicos como el mercurio. Fíjese que hace poco la FDA se pronunció en contra del mercurio porque descubrieron que algunos pescados si se comían algún tipo de pescado, los pescados más grandes como la tuna, el atún, pescados grandes, podían proveerle al cuerpo hasta 2.3 microgramos de mercurio. Sin embargo la persona promedio en la boca tiene 8 amalgamas y el promedio de cuánto provee de mercurio al cuerpo 8 amalgamas es de 120 microgramos al día. Quiere eso decir que si ellos admitían que esto hacía daño comiendo algún poco de pescado imagínese 120 microgramos ¿no? Así que si usted está experimentando eso, lo primero es que si está preocupado o preocupada con el mercurio que ya está en su cuerpo, le recomiendo que vea el episodio 1931 que se llama Detox de Metales Pesados de MetabolismoTV donde estoy explicando cómo usar el cilantro para extraer el mercurio del cuerpo, para que pueda desintoxicar su cuerpo de mercurio. Ahora, luego lo próximo que tiene que evitar el error de que le pongan más mercurio, o sea que cuando vaya a su dentista si sale una platificación que quieren ponerle, dígale a su dentista que usted no quiere nada que tenga que ver con mercurio, tiene que buscar algún material biodisponible que no tenga mercurio, se están usando cerámicas y demás ¿no? Si quiere sacar el mercurio de su cuerpo porque ya lo tiene en la amalgama, no cometa el error de ir donde cualquier dentista y decirle sácame las amalgamas, porque al sacarlo se liberan todos los tóxicos, los gases que produce el mercurio y ahí sí que envenena el cuerpo, por lo tanto trata usted de resolver un problema y crea otro peor. En su país busque, haga una búsqueda en internet en su país, la búsqueda puede decir usando la frase dentista biológico o la frase dentista holístico o dentista ambiental, cualquiera de esas 3 frases le va a dar una lista de alternativas en su país de dentistas que ya están adiestrados para extraer el mercurio que está en la boca. Para esto hay que usar unos equipos especiales que filtran el aire, que ponen como una banda de goma dentro que evita que usted se trague eso, lo importante es que cuando lo estén sacando las amalgamas que usted no se envenene, porque si se envenena pues queda peor que lo que estaba antes de que se las trataran de sacar. Por lo tanto es estar consciente de esto y si se siente que necesita empezar a limpiar su cuerpo, véase ese episodio 1931 detox de metales pesados que le explica cómo usar el cilantro para descargar el cuerpo de mercurio. Esto es un tema serio que puede traer serias enfermedades y es importante que usted sepa que debe evitarlo el mercurio, que debe tratar de sacarlo si lo tiene y que si va a tratar de sacarlo no vaya donde un dentista común y corriente. Consiga un dentista que tenga una de estas 3 clasificaciones dentista biológico, dentista holístico, dentista ambiental. Muchos de ellos han terminado algún curso especializado que explica cómo sacar eso del cuerpo de una forma que no envenene el cuerpo en el proceso y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.